Yo nací en un conventillo de la calle Olavarría, de la calle Olavarría y me acuno la armonía de un concierto de cuchillos, viejos pisos de ladrillos donde quedaron guardadas sensacionales veladas, y al final del contrapunto amasijaban a un punto pa' amenizar la velada. Cuando quise alzar el vuelo, vi antes del barro al asfalto, pretendí volar tan alto que casi me vengo al suelo, como el zorro perdió el pelo, pero agarré la armonía, la vieja melancolía y al primer punto goleao, con algún facto estudiado, dejarlo en Pampa y la mía. Una vez un tal lo llora, membrón con un guay fulero, membrón con un guay fulero, batida, bronca, taquero, celular, viaba y gallora, y conciertos de pianola, manchando minga esos feos, y aunque me tienen por feo, colgué mi fotografía. ¿Dónde está la galería? ¿Dónde está la galería de los haces del choreo? Y hoy que soy, en los cuarenta, en el DM de la vida, casé una mina raída, que tiene más de la cuenta, Ando en un auto polenta, diqueándome noche y día, sin manjar la gilería, que me está envidiando el brillo, que nací en un conventillo, de la calle, o la barrilla.